¿Por qué antes le gustaba y ahora no? ¿Por qué antes me amaba y ahora no? ¿Por qué me dejan de hablar? ¿Por qué se van? Lo que sea. Todo esto viene en gran parte por ignorar esto, por ignorar el proceso del otro. En una pareja en particular, el aburrimiento, la desconexión, la pérdida de poder de atracción, las infidelidades, todo ese tipo de cosas que empiezan a generarse a partir de energía de tormenta. ¿Qué digo? Cabe mencionar que una relación que termina no necesariamente es por energía de tormenta. Muchas veces relaciones terminan porque ya no tienen nada que aportarse y eso está perfectamente bien. No todas las relaciones tienen que durar hasta que la muerte los separe. A veces es simplemente hasta que la lección se aprende. Entonces, habiendo dicho eso, el aburrimiento, la desconexión, las infidelidades, la energía de tormenta, el temor a la pérdida, la pérdida de poder de atracción en una relación después de los primeros días, semanas, meses. Lo que sea, horas, lo que tú quieras. ¿Por qué antes le gustaba y ahora no? ¿Por qué antes me amaba y ahora no? ¿Por qué me dejan de hablar? ¿Por qué se van? Lo que sea. Todo esto viene en gran parte por ignorar esto, por ignorar el proceso del otro. Por estar tan enfocado en mi energía, en mi concisa 3D, en mi linternita donde yo voy, y lo que me afecta a mí, lo que yo quiero, lo que yo deseo, mis idealizaciones y demás, que no estoy viendo para nada esta parte. No nada más está esta persona influyendo en mi proceso de vida, soy yo influyendo en su proceso de aprendizaje y de evolución. ¿Verdad? La desconexión viene del ignorar por completo el proceso del otro. Y en lugar de eso, entenderlo y comprenderlo, juzgarlo, culparlo por no darte lo que tú esperabas o querías. ¿Ya vieron cómo la conciencia de separación, el ego hace esto? Esto te va a conectar con personas que también se relacionan con esa energía de tormenta. Y te van a hacer presente todo aquello que tú resistes. Siempre que tu ego dice, está juzgando, culpando, etcétera, etcétera. Lo único que va a hacer es que va a generarte más de eso que estás resistiendo para que lo rompas. ¿Pero qué pasa cuando una persona con energía de tormenta trata de relacionarse con alguien que vibra más alto? No hay un macho energético. No hay nada que puedas aportarle al proceso de esa persona. Y entonces viene el aburrimiento del otro. Cuando yo estoy vibrando aquí abajo, yo estoy, ¿te acuerdas de la oscilación? Yo estoy oscilando aquí abajo. Y estoy, de alguna manera, estoy en contacto con una persona que está oscilando aquí arriba, en la parte superior. ¿Qué pasa? Mi necesidad de estar con esa persona la va a aburrir porque no hay ningún reto aquí para esa persona. Y es más, esa persona no está para tolerar dramas. Ya trascendí esa parte, ya no quiero. ¿Para qué? Y nuestro drama no va a ser un macho para ellos. ¿Sabes qué va a ser cuando permanecemos aquí abajo? Vamos a culparlos de que, ah, no haces caso a mis emociones. Ah, no te importa lo que yo siento. Maldito, se fue sin decirme adiós. Maldita, ni siquiera se despidió. Ni siquiera, claro, no hay un macho energético. No puedes mantener, desde una energía de tormenta, no puedes mantener una relación con una persona que está vibrando más alto. ¿Va? El aburrimiento y la monotonía en relaciones nacen cuando ya uno no le supone inspiración para el otro, para crecer. Ya no me nace conquistarte, ya no me dan ganas de ser mejor para ti, ya te tengo, ya te doy por hecho, ya sé que no te vas a ir, me necesitas, ¿verdad? Tienes una obligación conmigo, ya sé que no te vas. Y de hecho, esto es una de las cosas que afecta muchos matrimonios hoy en día. No tiene nada de malo, por cierto, el matrimonio, si crees en eso, tradiciones, qué bueno y muy bien. Pero la idea de que una persona ahora está obligada a mí y creer que porque ya tiene un anillo, ahora ya no se va a ir, darla por hecho, es generación de esto muchas veces. Eso genera esto. Un ejemplo, si tú te aburres mucho, muchas personas me dijeron aquí, no sé cuánto les ha pasado, que se aburren mucho en relaciones, es porque estás con personas que no te retan. Son personas que son seguras para ti porque te necesitan y tú ves que no se van a ir, pero no te emocionan. Personas que te idolatran y te ponen un pedestal, pero no significan gran cosa para ti. No te emocionan, no hay reto para crecer ahí. Personas con un poco de energía de tormenta, un poco de necesidad de ti, te aburre porque no hay un reto energético para ti. Personas con un poco de energía de tormenta, un poco de energía de tormenta, un poco de energía, un poco de energía de tormenta, 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 un poco de energía de tormenta. Gracias por ver el video.